Vamos a comenzar esta entrevista de la tarde, lo habíamos anunciado. Está con nosotros el Senior Manager de Anderson, el doctor Vicente Pazmiño, a quien saludamos esta tarde, Luisa, y arrancamos con la entrevista. Muchas gracias. Qué gusto que nos acompañe, estimado Vicente. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias a todos, pues, a las órdenes. Bueno, sí, la pregunta de rigor, ¿cuáles son los principales cambios en el cálculo del impuesto a la renta de personas naturales que se aprobaron recientemente mediante la reforma tributaria? Esa es una buena pregunta para entrar luego en materia, luego hablamos ya de la resolución específicamente que publicó el SRI, pero hay dos principales cambios que son importantes. El primero, el cambio a la tabla progresiva de impuesto a la renta, en donde hubo modificaciones en las líneas de en medio, que eso es beneficioso para, obviamente, para las personas naturales. Recordemos que la tabla progresiva va de hasta el 37%. Y el segundo cambio, que es el más importante, diría yo, en materia de impuesto a la renta, es el de gastos personales, que recordemos que hasta el año 2022 la forma de cálculo era totalmente diferente. Para simplificarla, ya no había una deducción de gastos personales. Básicamente podía acceder en la última línea a una rebaja directamente en el impuesto a la renta de entre más o menos 500 y hasta 1.000 dólares, dependiendo del nivel de ingreso, si ganaba menos de 24.000 dólares o más de 24.000 dólares en el año. Y esa era la rebaja. Versus, anteriormente, que tenía una deducción de la base imponible de hasta 14.000 dólares en impuesto a la renta. Pero con las nuevas reglas ya se incorpora a la reforma tributaria una metodología de rebaja escalonada, por así decirlo, que ya entra el tema de las famosas cargas familiares. Es decir, que tenemos dos efectos. Uno, por el lado de la tabla progresiva, en donde tenemos un mayor beneficio en cuanto a los renglones. Y segundo, el tema de la rebaja en gastos personales. Yo creo que esos son los dos principales que hoy por hoy vemos o vamos a tener ese efecto en las personas naturales. ¿Quiénes son considerados como cargas familiares? Únicamente los hijos. Pregunto esto porque hay personas que tienen a su cargo la manutención o el cuidado de los adultos mayores, de sus padres o abuelos. Uno debe presentar, me imagino, algún tipo de justificativo. ¿Qué debe hacer para que eso también sea considerado? Esa es la pregunta que se hicieron en su momento cuando se dio la reforma a todos y esperábamos justamente la resolución del SRI que salió justamente a finales del mes de junio. Y básicamente precisa dos cosas. Bueno, cita cuáles son las cargas familiares, que son los padres, los cónyuges, pareja en unión de hecho, hijos de hasta los 21 años de edad o con discapacidad de cualquier edad. Sí, pero con dos condiciones particulares. Una, en cualquier caso, que no perciban ingresos grabados y la segunda es que dependan del contribuyente. Y la norma, la resolución del SRI sí precisa específicamente cuando se refiere que se entiende por ser dependiente y que básicamente lo que establece es que esta persona está a cargo de prácticamente la totalidad de los gastos personales de esa carga familiar. ¿Quiere decir que si ese adulto mayor es un jubilado y recibe su aporte o pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no cuenta como tal? Esa es una buena pregunta y la respuesta es si cuenta, porque los ingresos que perciben los jubilados, tanto de pensiones jubilares, patronales o del IES, son ingresos exentos de impuesto a la renta, no son ingresos grabados. O sea, no cumplen con esa primera condición. Lo que tendríamos que verificar ahí es que la persona que reporta esa carga, que debería ser padre, sea dependiente mío casi el 100%. Yo tendría que asumir prácticamente la totalidad de los gastos de esa persona. Yo me detengo allí. Expliquemosle a la audiencia, lo entiendo yo y nosotros, qué significa un impuesto grabado. Ok. La norma tributaria establece, hay dos tipos de ingresos, ingresos que están grabados, ingresos que están exentos. ¿Qué se entiende grabado de impuesto a la renta? Es todo lo que tributa, lo que te va a pagar un impuesto. Exacto. Y lo que está exento es que en la norma, en el artículo 9 de la ley, hay un sinnúmero de situaciones o ingresos que para efectos fiscales no pagan impuesto a la renta. Por ejemplo, los ingresos que perciben los jubilados por jubilación patronal o por temas de líneas. Eso es un ingreso exento de impuesto a la renta. No paga impuesto a la renta. Queda clarísimo. Es decir, vuelvo al caso de una persona con discapacidad, sea hijo, hermano, o cualquier persona que dependa de un, en este caso, como digo, del padre, doctor Vicente Pazmiño, para que esta persona, luego de justificar que puede tener un sueldo, porque puede tener un sueldo, pero no tiene que ser ex grabado, ¿verdad? No puede ser grabado por el impuesto a la renta. O sea, si percibe, en el caso particular del jubilado, está clarísimo. Pero, por ejemplo, una persona con discapacidad, yo sí puedo considerarla, ¿sí? Pero debe considerar la condición de que no percibe ingresos grabados. Porque esa persona con discapacidad puede ser que sí esté bajo relación de dependencia, y eso es un ingreso grabado de impuesto a la renta. Entonces, la persona que no podría reportar a esa persona con discapacidad porque percibe ingresos grabados. Esa es la condición particular. Y que el SRI la va a validar. ¿Cómo la va a validar cuando yo ya reporte mi anexo de gastos personales en el año siguiente? Porque seguramente, más allá de reportar todos los rubros de gastos personales, yo voy a tener que informar con número de cédula quién es la carga familiar que estoy reportando. Vuelvo, perdóname, pero como sabemos nosotros los abogados, lo que abunda no daña. Y voy a, más que reformular, ampliar un poquito la pregunta en el mismo término. Entonces, una persona que tiene discapacidad, en este caso, lo dejamos, ya lo contestó. Una persona que por su misma discapacidad tiene una interdicción, entonces entra en el plano, ¿verdad? Entra dentro de él. Sí, porque la norma también precisa de lo que se refiere a, no solamente a discapacidad. Es decir, yo como puedo ser una persona con discapacidad que tendría derecho a deducirme de acuerdo a lo que establece la norma, pero aparte también refiere la norma al tema de enfermedades catastróficas, raras, o sea, incluye también ese tipo de personas, donde tendrían acceso al máximo de la rebaja de gastos personales, que serían en la última línea más o menos 2.700 dólares. Queda clarísimo. Me disculpo, pero teníamos que hacer... No, de acuerdo, muy bien. Bueno, una pregunta final de mi parte, para dejar a mis compañeros. ¿Cómo se debe aplicar el cálculo de la retención del impuesto a la renta para el segundo semestre del 2023? ¿Aplicará el mismo cálculo que para el año 24? Esa es una buena pregunta, porque la resolución sí... Primero, la norma sí precisa que este cálculo aplica para el 2023, y en la resolución aclara de que el empleador, en calidad de agente de retención, debe de actualizar esa proyección de gastos personales. Yo primero, como trabajador, debería presentar esa nueva proyección de gastos personales, en donde voy a incluir a las cargas familiares, y el empleador va a tener que ajustar ese cálculo. Es decir, si es que por algún ave o motivo, una vez que presente la proyección, presente e informe las cargas familiares, tengo un exceso en el pago del impuesto a la renta, de aquí hasta final de año, ya no procede la retención, y si hay un exceso, pues yo podría, como trabajador, el siguiente año solicitar al ESRI. Eso es 2023. Y para el 2024, algo que sí se modifica, recordemos que el cálculo aplica la retención de enero a diciembre hasta el 2023, lo que se modifica es que en el año siguiente, el cálculo aplica o el empleador va a tener que actuar como agente de retención a partir de febrero, es decir, que en enero no me va a retener nada. Correcto. Aplica en febrero, entonces de febrero a diciembre ajusto el cálculo con las reglas que estamos mencionando en este momento. Queda clarísimo, Daniel Solorza. Gracias, señor director. Doctor Vicente Pazmincho. Doctor, yo lo voy a sacar un poquito del tema, pero para simplemente volverlo al tema. Y lo voy a sacar porque el otro día escuché una linda anécdota de cómo en Estados Unidos en los años 80, un funcionario del servicio de rentas, le pareció algo bastante extraño de cómo las personas deducían a través de un sinnúmero de gastos. Y es más, deducían sus impuestos a través de gastos para personas que tenían tal cantidad de hijos. Hasta que alguien un día dijo, bueno, todas estas deducciones tienen que ser sustentadas. Y se sustenta a través de la cédula de identidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al año siguiente, todas esas deducciones desaparecieron porque eran falsas. Ahora, lo vuelvo a traer al país y lo vuelvo a, particularmente con este beneficio. Hay muchísimos ecuatorianos que tenemos nuestras mascotas. ¿Cómo va a ser la deducción por consumo de mascotas? ¿Hay cómo comprobar que uno realmente tiene una mascota? Porque puedes tener 10 perros y cuáles son las deducciones por cada uno. Bueno, o sea, digo, echa la ley, echa la trampa. Ahora, ¿cómo el SRI va a controlar que efectivamente tú estás deduciendo por mascotas? Aunque sea un valor menor, pero no deja de ser ingreso. Ya. A ver, para efectos de deducción, lo que establece la norma es, ¿puedo yo considerar hoy el gasto de mascotas? Específicamente, vestimenta, salud. Bueno, los gastos básicos que conocemos que uno realiza con las mascotas. Pero es como rubro de gasto personal. Para efectos del límite o del monto, es donde yo debo observar las cargas. Es decir, contestando la pregunta, yo puedo tener un sinnúmero de gastos en mascotas, siempre y cuando lo tenga justificado. Obviamente, no hay un límite o un techo que la administración me diga, oye, puedes deducirte por 1, 2, 3 y estos son los gastos o hasta el máximo. Pero lo que yo tengo que observar aquí, para deducirme el máximo de gastos personales, que son más o menos 15 mil dólares, yo tendría que ver el número de cargas familiares. Ok. Soportando los gastos o los diferentes rubros que incluyen el tema de las mascotas. Sí, no, porque algunos tienen periquitos en vez de hijos. No, no, no. Y cuidan a los periquitos como que fueran. Correcto. Sí, sí, los hijos. Entonces, digo, conejitos o gatitas, ¿no? Por ahí, ¿no? Algunos, ¿no? ¿Dicho sea de paso? No sé, ¿no? A mí no me voy a meter en ese problema. No, 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 no. Usted es joven, usted es joven. Yo no tengo nada de eso. Mire como los grillitos le saltan. Bueno, gracias, doctor. Le voy a pasar a mi compañero Eduardo Mendoza Estrada. Yo quiero ir justamente al tema de los funcionarios públicos. También están incluidos en esto de aquí, ¿verdad? Le pregunto, ¿cree usted que debería el gobierno considerar el hecho de que hay determinados funcionarios públicos que tienen un poco más de riesgo que otros? Cuéntenos un poquito justamente y que eso se aplique dentro de la reducción, dentro de la reducción, pues de la deducción, perdón. Sí, pero ¿a qué te refieres con riesgos específicamente? Hay riesgos, por ejemplo, no sé, pues usted sabe que un funcionario público está mucho más expuesto que una persona privada, ¿ok? Y mucha gente que conozco, que tengo amigos, funcionarios públicos, se me quejan y me dicen que pagan mucho en impuestos también y le sucede bastante. Entonces, por ejemplo, entiéndase, una persona que se va ahorita con el tema del fenómeno del niño, lo que sucedió en la pandemia, hubieron personas que se arriesgaron o personas, miembros del IES, etcétera, etcétera, que están en constante riesgo como tal. ¿Cree usted que debería de aplicarse ahí una deducción como tal? Bueno, o sea, las reglas aquí son, están previstas para todos, o sea, no está normado, no hay esa distinción, o sea, igual como los funcionarios públicos, ponías el ejemplo de la pandemia, hubieron muchos temas, muchas personas en el sector privado que también estuvieron trabajando al frente, ¿no? Pero no, o sea, las reglas acá son para todos, no creería ahí que haya alguna distinción si es que estoy trabajando en esta época o algo en particular, pero yo creo que ahí para los dos debería aplicar, son las mismas reglas para todos, ¿no? Las pensiones alimenticias, que yo tengo amigos que me sufren mucho el tema de las pensiones alimenticias, ¿usted cree que debería de aplicarse también si se está pagando un tema de pensiones alimenticias ahí? Sí, 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 es más, tú puedes considerar ese tema de pensiones alimenticias como un hecho siempre y cuando lo tengas debidamente justificado. Perfecto. Como una deducción. De los hijos, de todos los hijos. Claro, de todos los hijos. Obviamente lo que busca la reforma es, y bien lo ha mencionado el director, es ser un poco más equitativos con este tema de las cargas familiares. Respecto a las cargas familiares, vas a poder deducirte tu impuesto a la renta en la última línea. Perfecto. El domingo, el viernes estuvo por aquí, el viernes estuvo por acá el director de la Seraí, casualmente, Francisco Briones, y conversamos ampliamente del tema. Por eso era importante hablar de este asunto, que la gente no lo conoce bien, porque lo que decían mis compañeros es real. Después de la reforma, mucha gente no lo tiene claro. Por eso era importante ahondar como ahondamos todos en cuáles son y quiénes pueden deducir. Porque cambió a medio año, nadie pensaba, por ejemplo, aquí en el diálogo, mi compañero, mi partner en la mañana, Ramiro Cepeda, me decía, no se va a poder deducir desde este año, sino va a tener que ser como era normalmente lógico, desde el año 24. Y se hizo la corte de la ley de diciembre del 2021, se comenzó a perder la cultura tributaria, mi querido doctor Pazmiño, porque todo el mundo pedía su factura porque la deducía. Cuando llegó esto, la gente le decía... Claro, no tenías casi nada a deducir, así es, no había ningún incentivo para poder deducirse. Y ojo que ya a partir de este mes de julio empieza el ajuste por parte de los empleadores. Y es importante, y lo que sí deja clara la resolución, es que hay una obligación por parte de la gente de retención, que es el empleador, pero a su vez también hay una obligación por parte del trabajador, que para justificar la carga familiar, debe presentar justamente los soportes que habiliten a esa carga familiar, y el empleador al momento de recibirla, pues debe de validar y verificar que efectivamente sea una carga válida para el año. Agradecerle al Sindicato Manager de Anderson, a Vicente Pazmiño, por su gentileza y concurso aquí en el diálogo de la tarde, realmente de lo más ejemplarificador, y claro, la verdad es que es un tema que muchas veces, como le decimos, puede sonar árido, pero es necesario. Es difícil masticar el tema de los tributos. Y además la gente no lo tenía claro, Vicente, no lo tenía en ningún caso claro, y venía una cosa, venía otra cosa. Mira que lo de las mascotas. Yo vi también el tema. Puedes deducir, pero en el global, pues no es que puedas decir tú... Porque en un principio se decía que solo 90 dólares decían, entonces al año imposible. Ah, pues sí, en alimentos nada más. Y en veterinario, entonces es importante esto. Luisa tenía un comentario. Sí, solamente a propósito de lo que decía Daniel, él se refirió a las mascotas. Yo quería referirme a algo que de pronto se nos estaba escapando para quienes nos gusta ejercitarnos, más que por estética, por salud. ¿Allí cómo es la deducción? Sí, gimnasios. Ese es un rubro, algo que se agregó, no ahorita, ya se mantenía, hubo una reforma, se incluyó justamente este tema de, así como los espectáculos públicos también, ¿no? Entonces sí es un rubro que yo podría deducir como parte de gastos personales. ¿Esto implica el tema de un fisioterapeuta en caso de que una persona tenga la necesidad de hacerlo? Sí, sí, sí. O sea, hay que ver dónde se encaja, pero un poco en la línea o lo que comenta es si hay gastos personales, por ejemplo, este tema del gimnasio y demás sería como un rubro que se incluiría en el tema de salud. ¿Incluido el yoga? Sí, es parte también de un... O sea, textualmente no me lo dice la norma, ¿no? Pero si uno ya empieza a revisar y la refino, pues ya se incluye como una parte de un ejercicio que se incluye como parte de la salud. Se lo podría considerar. Pero recordemos, todo, yo incluyo temas de gastos, pero el tema de lo que yo me voy a poder deducir va a ser en función de las cargas familiares. Y doctor, clave, guardar las facturas, ¿no? Porque en cualquier rato te sorprende... Ahora es electrónico, recordemos. No, eso es una ventaja. Sí, es una ventaja. A mí hace dos años me sorprendió el SRE diciéndome, necesitamos ver sus movimientos. Menos mal, tengo un contador que me dice, guarda todo. Y aún así, bueno, fue medio incómodo porque te tocó estar escarbando nuevamente. Claro, es que hoy rentas está realizando 2019, ¿no? Entonces en 2019 todavía tenemos ese mix mucho más impreso que electrónico, pero ya mientras van pasando los años, llegará un momento en donde sea todo electrónico, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a tu familia, un manager de Anderson, más que claro.